Los Jikininki son los espíritus de la avaricia, el egoísmo y lo impio, que están condenados a buscar y comer cuerpos humanos por toda la eternidad. Los espíritus Jikininki se crean a partir de las almas de personas que fueron corrompidas por haber sido malvadas, envidiosas o codiciosas mientras estuvieron en vida. Este tipo de espíritu tiene una estrecha relación con los fantasmas del budismo llamados Gaki, que al igual que los Jikininki son seres que sufren de un hambre insaciable. Los Goryo son fantasmas que tienen un espíritu vengativo, también caen en la categoría de Yurei. Estos son conformados por los espíritus de personas fallecidas que se encuentran vagando aún por el mundo, debido a la forma en que murieron o la falta de una ceremonia de entierro o el cumplimiento de un determinado ritual o haberse suicidado. Estos suelen atormentar a las personas que en vida les hicieron daño. También son capaces de producir inundaciones, sequías, incendios y generar graves y largas hambrunas, guerras civiles y conflictos políticos. El Yokai Nui, portador de la mala suerte y de todas las enfermedades. Este demonio tiene la cabeza de un mono, el cuerpo de un mapache, patas de tigre y la cola de una serpiente. Además de ello, posee la voz del pájaro tordo blanco, capaz de transformarse en una nube negra, la cual usa para volar y moverse por el mundo espiritual y el terrenal. Por su terrible apariencia y constitución es llamado quimera. Los nube, tan solo con su presencia e inclusive su pisada, pueden afectar con mala suerte y devastaciones. Yamamba es un monstruo que habita las montañas de nieve, capaz de asesinar y devorar a quien se pierda en la montaña. El Yamamba es un alma atormentada, capaz de cambiar de forma. Se puede mostrar como un animal propio o un ser humano corriente, todo con la finalidad de saciar su hambre. Este yokai posee el rostro de una mujer anciana, demacrada con cabello largo, que a su vez se puede transformar en una criatura con una boca grande, lengua larga y horribles colmillos, además de garas largas y un cuerpo alto y flaco. El Yamamba es también visto como un demonio territorial que protege las montañas. Yokai Kasha es un demonio que se forma a partir de la espiritualidad de los gatos caseros que viven durante mucho tiempo y que cuando mueren adquieren una forma más sangrienta. Este suele alimentarse de los cadáveres humanos y puede manifestarse como un mensajero o sirviente del infierno, siendo el único capaz de transportarse entre los dos mundos. En la mayoría de los casos se encarga de recolectar los cadáveres de los seres humanos que fueron malos durante su vida, buscar sus almas y castigarlos por todos sus pecados. Muchas veces estos llegan también a robar los cadáveres para hacer de estos sus propios deseos personales, ya sea que los utilicen como marionetas o para comérselos.